¡Sí! ¡Sí! Les cuento que no puedo evitar la tentación de comer mis deliciosos chocolates Vicio. Antes de venir, en los recesos, saliendo del programa y en todos los momentos que pueda. Vicio, almendras cubiertas en delicioso chocolate Costa. Búscalo en tu presentación favorita, en bodegas, kioscos y autoservicios. Si estás pensando en almendras con chocolate, estás pensando en vicio. Sabor inigualable que solo vicio te trae. Vicio, déjame uno. Muchísimas gracias. Vicio. ¡Ja! Me los quedo. Y camino. Venga usted, Calimba. Como ya no le voy a permitir hablar nada, le voy a invitar a un vicio. No, uno. No todo. Uno. A ver, toma. ¡Venga! Ya toma, ya. Bueno, de todo. Preparados y listos para escuchar la opinión de nuestro jurado, le damos la bienvenida. No sé si le dimos la bienvenida, pero lo hacemos con Mari Carmen. Mari, ¿cómo está usted, Mari Carmen? Muchas gracias. Aprovecho de darles la bienvenida a todo el público maravilloso también. Un beso gigante a todas las familias en sus hogares. Calimba. Voy a ser muy breve porque la verdad que todo lo que has demostrado en este escenario ha sido maravilloso. Muy bien. Sigue regalándonos galas así. Has estado muy bien. Muy bien, Mari Carmen. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, señor Fernando Armas. ¿Cómo está usted? Muy bien, Adolfo. Muchas gracias. Quiero ser muy rápido. Voy a estar en Guacho este domingo 12 en el Club Tenis. Rapidito nomás. ¿En dónde? ¿En dónde? En el Club Tenis de Guacho. Ah, ok. Ahí por celebrando el Día de la Madre con nuestras amigas de Guacho. Y mi estimado Calimba, no hay nada que hacer. Afinación, interpretación. Cantó muy bien. La voz de Calimba todavía tiene un poquito más de brillo, pero está muy bien. Está por el camino correcto. Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias. Le damos la bienvenida también al señor Ricardo Morán. ¿Cómo está usted? Gracias, Adolfo. Buenas noches al público presente y al que nos ve en sus casas como cada noche. Gracias por estar ahí. Calimba, una excelente interpretación el día de hoy. Hay que tener en cuenta algo muy importante. La referencia de esta canción forma parte de un homenaje en el cual Calimba participa a José José. Y canta con una voz un poco diferente, un poco más llena. Y efectivamente has imitado esta segunda voz también el día de hoy. Creo que entraste con mucha voz al inicio. Podría haber sido un poquito más delgada. Pero muy bien. Un poquito de afinación en la última nota, pero una excelente interpretación. Muchísimas gracias, señores. Caballero, a tomar asiento. ¿Cómo hacen sus vicios? Nosotros nos vamos al backstage. Está Karen Schwarz. Adelante, por favor. Y me encuentro con los Panchos. Elegancísimos, como siempre. Ahora de blanco. Chicos, porque son chicos, es penas. Más adelante, son uno de los favoritos para el público, para el jurado. También como que por ahí les lanzan una que otra cosita positiva. ¿Qué opinan al respecto? Realmente halagados por todo este gran acontecimiento que nos está sucediendo en la vida. Pancho, Panchito y Panchiviris. ¿Quién es Panchiviris? ¿Por aquí? Soy Panchito. Panchito. Listo, chicos, a posición. Mientras que ustedes van bien elegantes ellos. Ay, Dios mío. Si así fuesen todos los hombres hoy en día elegantes. Si tú me dices... Ven, vamos contigo, Adolfi. Muy bien. Preparados estamos todos para ver a los Panchos originales. Adelante, por favor. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices, ven. Emocionado porque es música de mi época, dicen por ahí. Con ustedes, los Panchos. Nosotros somos Los Panchos. Los Panchos. Los Panchos. Aplausos Si tú me dices ven, será todo para ti Mis momentos más ocultos también te los daré Mis secretos que son pocos serán tuyos también Si tú me dices ven, todo cambiará Si tú me dices ven, habrá felicidad Si tú me dices ven, si tú me dices ven No detengas el poder, por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón Pregue contigo ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices ven, lo dejo todo No se me haga tarde, te encuentres en la calle Perdida, sin rumbo y en el oro Si tú me dices ven, si tú me dices ven, lo dejo todo Si tú me dices ven, lo dejo todo No detengas el momento, por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón Reír contigo, reír contigo, reír contigo será mi salvación Pero si tú me dices ven, lo dejo todo Que no se me dices ven, si tú me dices ven, lo dejo todo Muchas gracias a esos maravillosos músicos Y tenemos a Don Pancho, Pancho y Panchito Los Panchos Caballeros, por favor, acompáñenme aquí adelante Si fueran tan amables Me encanta, me encanta, me encanta realmente este trío Son excepcionales, de verdad Disfruto mucho Yo he visto gente coreando y cantando, gente joven cantando las canciones de Los Panchos Fernando Armas, escuchamos su opinión Los Panchos, hay una Panchomanía acá en el público Van a comenzar a vender Panchos Panchos A mí me gusta, me gustan los coros Me gusta ese corito celestial Me gustan esas armonías Pero hay una vocecita ahí, hay una voz grave de Panchito Panchito Sí Y hay que afinarla, esa vocecita Está en desarrollo Sí Ahí estoy chequeando algo diferente Muy bien, Fernando, muchísimas gracias Mari Carmen, escuchamos su opinión Siempre tienen buenas presentaciones Y hoy no ha sido la excepción Quise hacer mi gracia, quise hacer mi gracia Me encantó, me encantó Me gusta, están muy bien afiatados Con mucha seguridad Hoy me gustó mucho su presentación Sigan así, felicidades Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias Señor Ricardo, lo escuchamos Solo para que el público pueda entender un poquito la dificultad de lo que ustedes hacen Los tres no están cantando lo mismo Cada uno de ellos canta una línea diferente Y hacen una armonía que es muy complicada La armonía que ustedes hacen entre los tres Las de esta canción en particular son dificilísimas Y poder hacerlo y no colgarse de lo que canta el otro Requiere un entrenamiento y un trabajo constante Que no solamente es talento Sino son horas de horas de horas de ensayo Han estado muy bien hoy día también, señores Solo tengo que observarles Pensé que alguien iba a gritar algo Porque siempre grita alguien por acá Al principio ha habido un poquito de duda No sé si era el fraseo Un poquito de la afinación Muy chiquito Pero inmediatamente se agarraron Y han terminado muy bien Cuidado con eso Realmente lo que ustedes hacen es muy difícil Es muy difícil, felicitaciones Muchísimas gracias, señores del jurado A tomar asiento Cada guilleros Muchísimas gracias Bueno, no es ningún secreto que soy fanático de la salsa Y de Quiberto Santa Rosa Que cantará después Tenemos casting en vivo Y también tenemos un comentario de Movistar Adelante El poder del gran pulpo Versus el poder de un smartphone de Movistar para mamá Con Facebook ilimitado En el día de la madre Todas pueden tener el poder de un smartphone Compra o renueva tu smartphone Y llévate tres meses de Facebook ilimitado Sin costo Afílate enviando un SMS con la letra M al 454 Movistar, compartida, la vida es más Hoy en Yo Soy A Justin Bieber You will love me A Johnny ¿Johnny? Oh, oh, oh Oh, oh Baby Boom